Yo salió a hacer una diligencia común y corriente en la localidad de Temperley a las 9 y media de la mañana aproximadamente. Ese mismo día más tarde, alrededor de las 11, lo vio una vecina, se lo cruzó en Lomas de Zamora. Y esa fue la última noticia que tenemos de mi esposa. Hace tres días que está desaparecido. Exacto. Para colmo de mal en Los Agarrosas hoy domingo, que para hacer diligencias es un poco complicado. Bueno, hicimos la denuncia, fuimos a ver hospitales. Mi hijo ayer estuvo en la morgue de Lomas, también con la foto. Llamamos a los bomberos, lo subimos a internet por la red solidaria. También ayer yo hice el trámite en el diario La Unión, que es zonal de Lomas, que también iba a salir la publicación hoy. Esta misma. Y cuéntenos, ¿él tenía algún problema? ¿Pudo alguna razón que haya llevado a que se haya ido de la casa? Yo, si es que alguna razón hubo, yo la ignoro. Salió, como cualquier otro día, a hacer diligencias, que usualmente hacía, y yo no observé ningún problema que me haya llamado la atención. Para mí era normal. ¿Él nunca tuvo un problema psicológico, nunca tuvo un problema físico? Un tratamiento médico. Ninguno. ¿Un hombre sano, completamente? Sí, récola. Cositas chicas que se pueden tener a esta edad, ¿no es cierto? Son 67 años. ¿Y la policía que le hicieron? ¿Hicieron la denuncia? Sí, la policía tomó la denuncia, también llevó a mi hijo con un patrullero, lo llevaron a recorrer hospitales, que mi hijo ya los había recorrido antes, pero bueno, ellos se ocuparon, fueron a hacer algunas diligencias, y después, ayer a la mañana, un abogado puso un habeas corpus, que me dijeron que es algo de resolución inmediata, que puede ayudar. Así que, digamos que en el plano policial está cubierto, en el plano judicial está cubierto, lo que necesitamos en este momento es la difusión, para que alguien que lo haya visto, que crea reconocerlo, nos llame. ¿Tenía documentos en...? Tenía documentos encima, la tarjetita del documento nuevo, ¿no? ¿Y a dónde pueden llamar si se enteran de algo? Mi número de teléfono es 4264-9100, a cualquier hora del día, o de la noche, como sea. Ahí está la cámara. ¿Usted puede mandar un mensaje, o a Alberto, o a alguien que lo pueda ver, como la vecina? Es lo que ya les planteé a ustedes. Cualquier ayuda no va a ser de mucha importancia para nosotros, porque uno no sabe qué hacer en estos casos. Así que necesitamos la ayuda de la gente que observe, que se fije, que se comprometa un poquito, ¿no? Porque a veces pasamos de largo por estas cosas, ¿no es cierto? A mí me ha pasado también. Entonces, la ayuda que necesitamos es de alguien que lo haya visto, en el lugar que lo haya visto. Entonces, nosotros inmediatamente actuaríamos, ¿no es cierto?